El secretario general del PSOE de Málaga y del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia, ha situado a los jóvenes como la llave del cambio de cara a las próximas elecciones generales del 20 de diciembre frente al proyecto del pasado del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Heredia ha detallado que en la legislatura que está a punto de finalizar, el salario para los jóvenes ha bajado un 35% y se ha situado en 590 euros de media para los menores de 35 años. Los socialistas no queremos ni vamos a permitir que los jóvenes de hoy sea la generación perdida, la generación olvidada y en ese cambio social, político, económico, los jóvenes tienen mucho que decir porque los jóvenes son la llave del cambio en este momento. Heredia en declaraciones a los periodistas tras visitar la empresa malagueña Freepik, que cuenta con 25 trabajadores y casi 100 colaboradores, ha lamentado que en estos últimos cuatro años Rajoy ha llevado a cabo las 3P, paro, precariedad y pasaporte para mucha gente joven. De esta forma, ha precisado que con el PP, en el gobierno, España es el líder en Europa en paro juvenil. El dirigente socialista ha explicado algunas de las propuestas del PSOE de cara a las próximas elecciones generales, como la puesta en marcha de un plan de retorno para los jóvenes científicos que se han tenido que marchar al extranjero.